hoy vamos a conversar sobre la persona que nace con la virtud de colaborar me resulta muy profundo cuando desarmo esa palabra porque me lleva a algo compartido y a la actitud de labrar la tierra mucho seguro han conocido agrupaciones de productores que trabajan con la tierra que colaboran entre sí cooperan cada uno desde sus partes es decir yo sé hacer tal cosa me comprometo a ello cumplo con ello que me comprometo y después aporto al todo de esa forma qué linda virtud cuando podemos ver de esa forma desde esa manera a esta persona que pasó por diferentes estados recientemente respondiendo a lo que los demás decían o las formas o la ley y ahora animándose a llevar una impronta por sí mismo el enneagrama es una matriz vital que pone de manifiesto la calidad innata de la persona esta característica es esencial y también raíz y fuente de todos los procesos vinculares de la personalidad contamos con los recursos de autoconocimiento para superarnos frente a las adversidades de la vida invitamos a ingresar a www.uconciencia.org y descubrir más sobre todas nuestras formaciones de enneagrama sistémico para poder ahondarte en este maravilloso mundo del autoconocimiento chicas qué hermoso el programa de hoy trayendo esta esta virtud esta virtud de justamente como dice la palabra la palabra como dice sí el el término que vamos a traer que es la colaboración pero poder labrar la tierra es cierta en esta actitud de trabajar de responder ante ante algo que podemos hacer y y desde una visión en conjunto de una visión si se quiere compartida colaborativa así que me entusiasma los siguientes minutos de diálogo que vamos a tener sí sí cuánto que podemos aprender no de esto de esto que nos trae esta esencia está esa proactividad con la que es asertivo hacia hacia el otro porque sabe realmente qué es lo que necesita y quiere verdaderamente colaborar no es como armonioso en ese sentido también sabe qué hacer y cómo y es proactivo en la acción va porque realmente quiere colaborar con él con el otro que lindo que lindo que podamos incorporarlo no cada cada uno de nosotros en nuestra vida independientemente si estamos identificados o no con esta esencia y de hecho el cambio que tuvo está este tipo de personas en este estado de conciencia es como un salto gigante pero porque también comprendió otras cosas comprendió que sí él siempre fue de ese grupo de tener equipo de conformar su ámbito bien seguro pero ahora colaboran desde un lugar una seguridad también propia no una seguridad de de una confianza y también no confianza en sí mismo sino también en el resto y como una confianza en algo hasta casi superior se podría decir no cierto como y se rige desde otro parámetro en en esta colaboración no no desde bueno esto es mío y sólo voy a voy a si voy a regirme con los míos sino que también se abre no cierto y se abre desde otro lugar con una seguridad propia de saber más que es lo que quiere que es lo que es que es lo que puede dar sin tanta sin tanto o reclamo de ok si yo te estoy dando esto me tenés que devolver de cierta manera cierto sino que va desde un lugar de de apertura no desde ese intercambio que se comprende que existe en toda en toda relación si igual alguna una pequeña en un pequeño a ver no es corrección una pequeño encasillamiento para que no no piensen que esta persona reclama esta persona no reclama en ningún estado de conciencia le cuesta reclamar le cuesta ir hacia por lo suyo yo sabía que tenía entendido para aclarar esto también tenía entendido de que como daba mucho también esperaba que del otro lado de su propio equipo le responda la misma manera entonces por ese lado dije de reclamo no como se sienten que no son como queridos y el del otro lado no responden de la manera que ellos querían hubiesen esperado que respondan tenía la sensación de que está de que ellos decían bueno pero si yo te he entregado mucho de mí como no puede responder de la misma manera ellos no tienen esta es la sensación que tiene pero la 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 tipología 6 prefiere quedarse con la duda a que a incomodar al otro o prefiere hacerse cargo más que más que incomodar al otro por eso en el capítulo anterior un detalle fue que pueda que cada uno puede hacer también ese cuadro comparativo de que es lo que doy que recibo para ver también y ver tangible que es lo que recibo y después poder chequear de que eso que recibo lo estoy recibiendo el este en esta actitud colaborativa yo creo que hay muchas personas que que ven la vida desde este lugar colaborativo y y que empujan hacia por ellos que es que se sostenga el yo sin lugar a duda es algo que me encanta aprender y estoy dispuesto a aprender pero no me no me nace naturalmente porque porque me veo yo en mis canones de poder cubrir de poder cubrir con con todo y no de pedir ahí ayuda de saber a de de depositar mi confianza en el otro el cien por ciento entonces aprendo mucho estas personas aprendo pero aprendo sobre todo porque porque saben equilibrar son personas siempre laboriosas tanto el tiempo trabajando en cualquiera de los niveles de conciencia los que hemos hablado pero en este están trabajando con un propósito con un sentido y ese sentido sea cual fuera pero eso es su sentido es su dicha es su su búsqueda y eso es algo algo destacar de estas personas es que yo creo que hay la gran diferencia que es que porque este esta persona tiene la fiel como una característica innata no pero en este nivel de conciencia es fiel a sí mismo también o sea ya ya entró y sabe cuáles son sus ideales sus creencias sus afectos y entonces también nos sigue a esas a esas creencias esos valores que ya conoce de sí mismo y que sabe que puede aportar al bien común entonces es como desde un lugar diferente que hace esta colaboración no primero también se es fiel a sí mismo para después poder ser ser fiel a los otros entonces ya ya no es tanto un sostén al otro sino un acompañamiento porque claro yo yo ya tengo ya estoy bien parado en mí mismo entonces te acompaño en tu camino para poder colaborar para que tú también avances no como algo así más y gracias me viene un ejemplo yo he ido dos veces al psicólogo en mi vida en una de ellas era bien pequeño una persona que había estudiado con mi madre en mi grama que venía de una psicología humanística con una mirada totalmente diferente yo tenía ocho años nueve o un poquito más tal vez pero empecé a ir a un poquito más un poquito más era sí empecé al psicólogo sí y bueno cuando empecé al psicólogo veo que empiezo a tener una confianza con él estas personas en su en su naturaleza tienen una una capacidad para lo que es el trabajo con un otro el acompañamiento del proceso del otro porque escuchan mucho porque se disponen al otro porque están como vocación al servicio del otro y saben muy bien analizar por eso lo que es la figura decir del psicólogo estudiando la mente les es muy afín está siendo el al hecho una vuelta me me roban la bicicleta yendo a su sesión y y le digo le pido disculpas que en disculpas que no iba a ir a la sesión porque me habían robado la bicicleta estaba y estaba medio mal y me no me dijo qué hacer ante eso no me dijo matías hace tal cosa o estás traumado ahora entonces si no me fue indagando con preguntas me fue acompañando para ver si yo necesitaba o no responder a ir a ese espacio para poder trabajar sobre ese hecho específico pero indagó antes de imponer esta es la figura supo sostenerme supo llevarme no no me no marcó en ningún momento ninguna figura de superioridad ni de inferioridad sino que me sostuvo y me llevó hacia hacia donde yo necesitaba ir eso es de bellísimo con estas personas logran ese estado completamente lo contás y puedo hasta dibujar la persona que acompaña eso es realmente una persona que acompaña no un acompañamiento eh y también eh ver las situaciones desde desde otro punto de vista o sea tiene tienen una una sensibilidad frente a la situación de poder o saber manejarse muy natural para ellos que de hecho para vos y hoy en día lo contás años muchos años después lo contás de una manera el acompañó o sea no 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 me impuso no 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 generó en mí una regla o algo que debía hacer sino estuvo estuvo ahí y eso qué maravilloso verlo precioso y ahí acá vemos cómo esta persona rompe con la lealtad a algo esa lealtad esa lealtad a cómo hay que hacer las cosas o como un psicólogo que con una estructura con una educación lacaniana tiene que hacer las cosas sino que se anima a indagar por sí mismo se anima a ahondar en lo que en lo que le pasa se anima a intervenir de otras formas en las situaciones fueran las las situaciones impuestas y se anima justamente a tragedia a cambiar porque porque empieza como decían antes a dar su letra a dar su nota a poner su 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 carácter en la situación porque ella generó confianza en sí mismo ya tiene lo que lo que no veíamos hasta hasta el hasta este episodio hasta este episodio de los anteriores dos que es la autoestima que es en el caso esta persona logra tener una estima sobre sí sí de hecho por régimen mati en esto pero ya son personas que pueden determinar qué es lo que quieren y qué es lo que no no ahora sí se animan a decir realmente no no lo quiero porque hasta estados de conciencia anterior quizás con el afán de poder estar cómodos y estar en el grupo se acomoda muy fácilmente en las decisiones del resto sin sin verse a ellos mismos por lo tanto ahora quizás ya están como en un en una posición para reconocerse decir esto lo quiero esto no no sí sí y no les voy a hacer un paréntesis de me estamos hablando de la tipología se es del enegrama en nivel de conciencia elevado está esta tipología en su naturaleza es esencial es una es la persona la persona de todo lo que venimos diciendo hoy en su nivel de conciencia elevado pero es la persona que está siempre con sentido de grupo con visión de los demás acompañando a los demás generando relaciones y grupos de vinculares que vayan hacia un propósito en común son personas sostenedoras personas también que tienen un sexto sentido de lo que puede pasar como peligroso por eso los lleva a dudar a ser inseguros a veces atraer cuestiones que creencias que y cuestiones posibles que no están dentro de los cánones de la realidad porque porque es su visión de lo que puede llegar a ser inseguro ante algo o crear mundos en los que la de repente como hoy puede ser que llueva si está todo soleado no es que yo vi otro otro día que estaba soleado y de repente yo vió pero no las condiciones son totalmente diferentes en otra latitud del mundo entonces pueden pueden de repente traer situaciones de un lugar a otro pero por lo que se quedan aprendidos en sí mismos y esto es por toda esa parte emocional que tienen toda esa inteligencia emocional que tienen entonces pues al estar en un centro operativo mental lo racionalizan por demás y lo manifiestan desde ahí entonces el punto es ante todo esto esta situación esta persona que es el líder de sostenimiento que genera grupos que genera trabajo cooperativo hiper trabajadora hiper leguleya ética moral normativa bueno ante todo esto hay algo que le cuesta le va a costar siempre que es el cambio y que es la transgresión pero ya en este momento se acepta el cambio y acepta la transgresión porque sabe que hay algo en sí mismo que la sostiene no necesita el sostenimiento externo como si lo veíamos hasta el nivel de conciencia anterior y el anterior sino que el sostenimiento empieza a estar por sí mismo y cuando esta persona empieza también a saberse vulnerable a saberse que puede llorar a saberse que puede estar mal a que no puede ir a trabajar a que no puede cumplir con su familia con sus hijos con sus padres con su trabajo con su jefe con lo que sea que fuera empieza a soltar y lo notas en la cara es maravilloso empieza a verse si se quiere una persona que no está regularizada por algo externo sino que está fluyendo y son personas hipersensibles ahí todavía tienen que animarse a decir si me cierro la computadora y la cierro así y la cierro esa reactividad pero ya empiezan a aceptar la incertidumbre que existe en el mundo hay una especie de bueno de que la empiezan a ver y dicen hay cosas que no puedo controlar porque acá tiene esta característica también de que es valerosa o sea ya dejó esta necesidad de seguridad permanentemente y hay causas que lo mueven y si hay causas que son por un bien grande por un bien común y toma el coraje y lo hace entonces es como dejó atrás digamos todo esto que lo hacía retenerse y quedarse viendo el vaso siempre como medio vacío y ahora no ahora lo está viendo con toda la confianza que tiene de todo lo que sabe que lleva adentro y que puede conseguir con ello ¿Qué vimos de nosotros en estas actitudes? yo ya dije una y yo en mí veo la confianza veo el relajarme en el momento presente que eso también es algo que esta esencia en su nivel de conciencia elevado puede estar en el presente sin estar tanto en la mente estar más acá en lo que está sucediendo yo siento que esa característica la he aprendido no sé si siempre la tuve pero ahora la estoy viviendo la confianza yo me puedo ver en esta como me confío a lo que no conozco como en este soltar a la incertidumbre hay cosas que quizás quisiera tener más seguro pero puedo como soltar algo en mí y decir ok me animo a estar en este camino como del fluir y que me vaya dando lo necesario mientras voy transitándolo creo que es algo que el 6 va aspirando continuamente y me siento en ese ritmo bueno, no, hay cosas que no sé no tengo ni idea cómo va a suceder pero no importa allá voy acá estoy intentándolo y ver a ver qué sucede me veo en esa cualidad a esta persona la quiero invitar a los que se vean estas cualidades las quiero invitar a no ver siempre un sentido de grupo a ver entiéndase no ver siempre un sentido de grupo es que su vida igualmente no rige que sus acciones no rija por esos espacios de colaboración o espacios de pertenencias con otros que comparto y que creo a diario sino que sepan alejarse tomar distancia entrar en su mundo interior conectarse con una fuerza que sostiene mayor y poder dejarse fluir ahí en este nivel de conciencia ya la persona cuando se le dice eso automáticamente entiende que hay otras posibilidades de nuevo no es su forma natural porque va a ver siempre la vida desde los otros pero el punto de decir ya estoy acá me siento acá estoy seguro y puedo empezar a entregar toda situación a una fuerza mayor es este camino que vemos cuando hablamos del lineagram y lo vemos del modelo sistémico este camino del 6 al 9 de abstraerse de todo de saber tomar distancia al mundo no distancia a lo demás distancia al mundo y ver todo desde una universalidad desde un lugar único en donde todo es sostenido por un todo y en donde no hay mal o bien no hay blanco o negro no hay cumplir o no cumplir no hay yo y ello sí qué linda invitación Mati porque es como ir hacia hacia la espiritualidad que tiene más que ver con con la paz y la armonía más que con a lo mejor seguir alguna alguna religión o algo que ya está preestablecido que sería muy fácil a lo mejor para algún alguna esencia en su nivel de conciencia anterior entonces es una linda invitación algo más para compartir de sus vidas personales en este en esta algún hecho me encantó escuchar alguna anécdota así como la que vele yo que vengo revelando historias con mis novias historias que fui una revelación vale pongámonos en jaque trasgredamos las reglas diría estoy tratando de me tomaste de sorpresa Mati no tenía ninguna ninguna pensada necesito unos segundos Ani lo tiene más cerca Ani lo tiene al lado Ani levanta un ala y lo tiene no sé si lo tiene desarrollado pero yo creo que de algún modo yo resisto mi ala safe yo creo que a mí me afectaba mucho esta cosa de la culpa que yo lo asocio mucho con esta energía entonces como que en algún momento sentí que tuve que trabajarla para dejar de que me afectara tanto esto de antes de hacer algo lo sentía como algo que estaba vedado o sea yo no podía seguir por ese camino porque la culpa por todo lo que podía pasar y que podía afectar al otro me invalidaba ese camino entonces claro como que siento que en algún momento dejé eso un poco atrás pude digamos salir de que me cortaba ese camino entonces ahora quizás lo veo menos a seis que tengo ahí a mi ala que tengo al lado pero no puedo negar que desde mi esencia esto de compartir con otros es fundamental esta invitación de mirar para adentro también es una invitación que a mí me viene bien entonces es como si tenemos mucho en común y en este compartir que haya este plus este plus de que sea un compartir acompañando un compartir colaborando un compartir sabiendo qué es lo que le puedo aportar al otro a mí me parece que ese también es un camino para mí digamos para crecer en mi compartir hoy estuvimos conversando sobre esta persona con una actitud colaboradora y no colaboradora por simplemente saber entregar su tiempo a una cuestión y algo ajeno a sí mismo sino que esta persona que se sabe fiel a su acción sabe que lo que está haciendo es lo que está diciendo y es lo que está queriendo es confiado en su pensamiento es decir ya no duda que si a quién le entregó la confianza a quién le entregó la responsabilidad a quién a quién entregó el dinero los papeles sea lo que fuera es la persona correcta o es la forma correcta es confiado y avanza en su pensar no se queda truncado no se queda dando vueltas en su mente el laberinto ya no lo frena y en su sentir empieza a ser valeroso valeroso con qué y con quién consigo mismo con lo que siente empezar a darle entidad ¿es abstracto lo que sentimos? sí por supuesto el sentimiento no tiene una figura como le podemos nosotros dar a una palabra o a un pensamiento en donde podemos encasillarlo encuadrarlo y largarlo y decirlo el sentimiento fluctúa es como el agua es móvil es versátil fluye como los ríos a veces desborda si no le damos curso pero esta persona empieza a ver que esa fluctuación es necesaria para que su vida empiece a avanzar nos vamos a ver en el próximo episodio como todas las semanas vamos a pasar de tipología vamos a pasar la hoja una tipología en donde quien nos va a invitar justamente a jugar a divertirnos a estar en entusiasmo con la vida a gozar a disfrutar a ser sociables a comunicarnos a bailar te esperamos y te recordamos que este es el podcast de la Universidad de la Conciencia donde traemos los diferentes estados de conciencia de cada ser humano sus actitudes y la visión justamente subjetiva que tenemos cada uno Ana Docampo en Industria Lucidencia y Matías Amada siguiente habla seguimos en nuestras redes sociales en Youtube Spotify Apple Podcast Instagram Facebook LinkedIn o sea la que fuera que esté de moda podés entrar conectarnos y vincularnos nos vemos que tengas una excelente jornada y disfruta de la vida chau chau chau